Te hablaré de Nena Daconte, una conocidísima cantante española que olvidó casi todos los éxitos de su vida debido a sus problemas mentales. Conoceremos su caso y las estrategias que siguió para sobreponerse a sus problemas de salud mental. Si quieres saber más, quédate y te lo cuento. María Isabel Meneses, más conocida como May Meneses, nació en Madrid, España, en 1978. Con 15 años comienza a componer canciones y se inician estudios de canto, piano y armonía. En 2002 se hace muy conocida al participar en la segunda edición del programa televisivo Operación Triunfo. Cuatro años después autoeditó su primer disco que incorpora en el proyecto a su pareja de entonces, el músico Kim Fang. Aunque todas las composiciones son de May, Nena Daconte pasa a ser un dúo. Al poco tiempo el disco He perdido los zapatos se convirtió en disco de oro en España, recibiendo el premio Ondas como artista revelación. Pero publican el segundo disco en 2008 llamado Retales de Carnaval, que se convierte en disco de platino. Después, el proyecto de Nena Daconte continúa con May en solitario publicando varios discos. Sin duda, una carrera llena de éxitos, pero no todo ha sido fácil para ella. May Meneses dijo que sus problemas mentales comenzaron en 2007, cuando estaba en la cúspide del panorama nacional musical con el grupo Nena Daconte. En ese momento, entró en depresión debido al estrés y al cansancio de tanto trabajo. De pronto, la cosa se escaló muchísimo y digamos que yo creo que también influye mucho el cansancio físico, ¿no? Que al final es cansancio mental, no descansar bien, viajar muchísimo. Teníamos muchísimos conciertos, mucha promoción. Y yo creo que todo eso como que influye a la hora de tener la mente como más relajada, ¿no? May se aisló por completo en su entorno. Pues hubo una época que no estuve tan en contacto con ellos porque estábamos viajando constantemente. Yo creo que estuvimos cuatro años sin parar. O sea, para hacerse una idea, a veces teníamos que comprar ropa porque no nos daba tiempo a lavarla. Imagínate, o sea, era nueve meses de promo todos los días, luego cuatrocientos conciertos casi del tirón con dos discos. Y entonces yo me desconecté de todo el mundo, de mis amigas, de mi familia, porque entre otras cosas no me daba tiempo. Y a lo mejor cuando estaba en la furgo no me apetecía llamar por teléfono y ponerme a contar toda la historia. O sea, era como si me metiera, me metí en mi burbujilla yo sola. Además, en su paso anterior por Operación Triunfo, May fue expulsada la primera de esa edición. De hecho de haber salido la primera, pues me dejó un poco de trauma, que yo creo que luego se enquistó y luego fue saliendo más adelante. Las firmas de discos, mi cola siempre estaba vacía. En aquel momento yo siempre hacía bromas, pero sí que es verdad que una parte de mí pues se sentía como muy dolida, pensando que no vales lo suficiente y que no tienes el mismo talento. Este hecho afectó drásticamente a su baja autoestima e inseguridad. Y entonces me empezó a entrar miedo escénico, me daba miedo salir al escenario y cuando salía lo pasaba fatal porque pensaba que constantemente me estaban criticando. May Meneses afirmó que se sentía muy sola y que eso era una de sus grandes preocupaciones vitales. Yo creo que uno de mis grandes problemas vitales es la soledad, que por mucho que esté acompañada o que haya gente alrededor, siempre me da la sensación de que estoy sola. No sé, iba a decir que nadie me entiende, pero es un poco esa sensación como de no llegar a comprender a los demás del todo. May comenzó a consumir alcohol todos los días porque creía que era la única manera de aliviar su dolor. También comenzó a fumar porros porque pensaba que le ayudaba a ser más creativa en la música. Sin embargo, lo que ella pensaba que le haría bien terminó pasando el de factura. Claro, porque yo de pronto me bebía, me compraba los packs de seis botellines de cerveza y yo esperaba que fueran las seis de la tarde para empezar todo mi ritual. Y entonces estaba en casa, en Barcelona, sola, me ponía música, me fumaba un borro, empezaba a beber cervezas, luego llegaba la hora de la cena, cenaba, vete tú a saber qué. Y luego me abría mi botella de vino, la seguía bebiendo, seguía fumando y entonces al final era como mi noche de música, era como eso todos los días. Tanto es así que... Había una parte de mí que no se acuerda de nada de lo que pasó en un montón de tiempo porque estaba siempre como en otro lado. Sus ávidos de consumo tóxicos fueron algunos de los detonantes de los problemas de salud mental que años más tarde le diagnosticaron a May Meneses. En mi caso fueron dos motivos, fue que bebí cada vez más, o sea, bebía cada vez más y luego que yo tenía la costumbre de fumar porros. Entonces me empezaron a sentar mal y en vez de dejarlos yo seguía fumando y no me di cuenta y me empecé a meter en una depresión psicótica, un poco mezcla de todas las cosas. Y acabé, pues eso, necesitando ayuda y necesitando parar. May pasó varios años sin saber exactamente lo que le pasaba. Y yo misma sabía que me estaba pasando. ¿No lo identificabas? Yo no lo identificaba, no le ponía nombre, no iba al psiquiatra, no iba al médico, estuve tres años así, con este vaivén emocional y mental, sin tener control de nada. Es lo que has dicho, ¿no? Cero control. Y entonces ya fue cuando un poco mis padres me vieron que me dijeron, oye, estás fatal, vamos a ir al psiquiatra porque te vemos muy mal, muy mal. Claro, yo hablaba de espíritus, de demonios, se apagaban y se encendían las luces de mi casa, o sea, era... Además, dice no tener recuerdos de esos momentos. Yo no tengo recuerdo, o sea, a mí es como si se me hubiera borrado, como si fuera un sueño que yo intento contar al día siguiente y empiezas a como intentar contar la historia y dices, sí, pero realmente... O sea, sí que recuerdo que yo vivía en un videojuego, entonces tenía que aprender todo el rato y todo eran pistas para conseguir tener éxito otra vez en la música. Entonces, claro, yo escuchaba la radio y decía, tengo que estar atenta porque me van a decir algo de este single, de lo otro, de la música que tengo que hacer, de tal... Entonces, todo eran mensajes, todo el tiempo. La cantante tocó fondo y se dio cuenta que no podía seguir así. Algunas veces sí lo pensaba, pero sobre todo fue un día en Murcia, estábamos de concierto allí y yo bebí lo habitual que bebía siempre, ¿no? Pues un poco antes del concierto, después del concierto seguir un poco de fiesta, celebrando y al día siguiente teníamos que volver a Barcelona y yo no me podía levantar de la cama de la resaca que tenía. Y entonces, bueno, llamé al road manager, le dije que qué hacíamos y tomaron la decisión de dejarme allí sola en el hotel. Y bueno, pues cuando te despiertes, cuando puedas, te vas a la estación de trenes, te coges un tren y te vuelves a Barcelona. Y yo me acuerdo en ese tren lo que yo lloré de pensar, o sea, la soledad tan grande que yo sentía y cómo había terminado en esa situación, ¿no? Ahí sí que toqué fondo y pensé que algo tenía que cambiar en mi vida y algo tenía que hacer con ella. May Meneses acudió al psiquiatra y aunque el proceso de dar con la medicación fue complicado, pudo hacer una vida normal y se encontró muy tranquila y feliz. Yo creo que es muy difícil que los psiquiatras acierten con el diagnóstico, entonces a mí me han dicho un poco de todo, desde que soy bipolar hasta, pues eso, cuando tuve la depresión psicótica. Y ahora no le pongo nombre a lo que me pasa, yo me tomo mi pastillita todas las noches y ya está. May afirma que... Quitas un peso de encima cuando compartes y dices, mira, a mí me pasa esto y no pasa nada. En su recuperación fue fundamental parar, dejar de un lado la música y el estilo de vida que había creado en torno a ella, para dedicarse tiempo a cuidarse a sí misma. Sobre todo yo sentía que tenía que alejarme de la música, porque cada vez que volvía a la música, volvía a todos los problemas de inseguridad, de autoestima, con el alcohol, con un poco en la rueda, ¿no? Estuve cinco años sin trabajar nada en la música y me reconstruí un poco por dentro, personalmente, y al final de pronto es como que salió una May nueva, como sin esas inseguridades. El apoyo familiar fue crucial en los primeros momentos. Entonces decidí un poco dejar el grupo, dejarlo todo, dejar Barcelona, volver a Madrid, a casa de mis padres, y un poco pues como si tuviera otra vez 20 años para que me cuidaran otra vez. Y más tarde, el amor de su marido y de sus dos hijos. El amor de mi marido cuando me lo reencontré y luego el haber tenido a los niños, eso me hizo que fuera como valorando la vida desde otra perspectiva y dándome cuenta de que no solo estoy yo aquí, sino que hay gente que me ama, entonces por ese amor que vas recibiendo te vas dando cuenta que eres, o sea, que debes de ser amada, ¿no? Y que tú eres la primera que tienes que amarte a ti misma. La lectura fue otro aspecto clave en la recuperación de los problemas de salud mental de May Meneses. Sí, yo tenía la autoestima como por los suelos y era mi peor enemigo, la que peores cosas me he dicho he sido yo. Y entonces hace como tres años o así leí un libro que me abrió un poco como que es la voz de tu alma, que es un libro un poco de cómo conseguir cosas y tal, pero también te explica que tú eres como el dueño de las cosas que te dices, ¿no? Entonces todas las mañanas me escribía frases motivadoras, que parece una tontería, pero yo me ponía pues eso, como 50 frases motivadoras y las leía todos los días, me grababa un vídeo, un audio leyendo esas frases y me iba a correr y me iba yo diciendo a mí misma, pues tú vales, tú cantas bien, tienes buenas melodías, tienes canciones bonitas, cosas así. Escribir también le ayudó a salir de su problema de salud mental. La verdad que empecé a escribirlo un poco a modo de terapia, ¿no? Haciendo un poco de reflexión de a dónde voy, de dónde vengo y que la gente cuando lo lea, pues vea un poco que después de estar en un pozo negro se puede salir y se puede acabar siendo muy feliz y teniendo una familia en mi caso. May hizo público su problema de salud mental en su libro Tenía tanto que darte, para ayudar a personas que pasan por una situación similar. O sea, intentar ser referentes en un tema como este, yo creo que es bueno, está bien. Y eso es un poco lo que me sigue animando, ¿no? El decir, bueno, igual que yo cuando me leo libros que hablan sobre este tema, siento que estoy menos sola y estoy acompañada, pues yo también intentar ser un poquito ese granito de arena. May se ha ido reconstruyendo en los años que ha estado alejada del panorama musical. Muchas cosas, yo intentaba rehacer mi vida por otro lado y me gustaba mucho el interiorismo y el paisajismo, entonces por ahí un poco he metido cabezas, es un mundo muy difícil y también es tan difícil como la música casi, ¿no? Pero bueno, gracias a amigos de amigos y de gente que iba conociendo, pues iba haciendo un poco mis cosillas. Y de pronto empecé a componer otra vez y me pidieron que cantara para una fundación en Aranjuez. Y yo dije, bueno, ¿cómo voy a cantar? Si llevo cuatro años sin hacer nada, estoy súper tranquila. Pero pues eso me dio un poco de, vamos, me pilló un poco el gusanillo y entonces dije, bueno, pues me voy a traer al escenario a mi hermana, a mi mejor amigo, un poco, a toda la gente para que me dieran un poco, pues seguridad y tal. Y ese concierto salió muy bien, fue muy bonito y ese día dije, venga, vale, voy a volver a intentarlo. Tras un parón, May Meneses regresó al mundo musical, volviendo a componer y crear un álbum de la mano de una discográfica independiente, que le permitió bajar las expectativas y tomárselo con tranquilidad. Bueno, es que yo creo que para este disco no espero muchas cosas tampoco. O sea, lo que me hacía ilusión en este momento era sacar unas canciones más sencillas, más minimalistas y están dirigidas un poco al público más pequeño de Nenada Conte. No al público que conocía tenía tanto que darte, sino al otro público que conoce otras canciones, que se fija más en otros detalles, otras sutilezas. Y yo con que le llegué a ese pequeño grupo ya me conformo. De esta manera fue capaz de disfrutar de su trabajo. Tenía la autoestima como muy baja y además tenía mucho miedo a la gente. Entonces para mí hacer un concierto era como enfrentarme a todos los demonios. Entonces yo me lo tomaba como eso, como un reto. En vez de voy a disfrutar del concierto, voy a darlo todo. Y ahora en cambio, gracias a todos esos pensamientos positivos de decir, oye, tengo el mejor trabajo del mundo, salgo al escenario y lo único que quiero es que la gente se lo pase bien. Entonces, ¿qué recibo? Amor. Porque yo estoy dando amor. Y antes era como estaba dando, pues eso, una barrera, tensión, un algo que hacía que no conectara bien con la gente. Por último, te traigo las tres lecciones que saco del caso de Maymeneses. 1. Si no te encuentras bien, para y ponte en mano de profesionales que te puedan ayudar a mejorar tu salud. 2. Comparte tu situación con las personas más cercanas. 3. Aléjate de los malos hábitos como el alcohol y las drogas. A Maymeneses le pasaron factura en su salud física y sobre todo mental. ¿Qué es lo que tú dices? ¡Gracias!